Buenos días, buenos días mi gente, bienvenidos y bienvenidas a Somos Inces Radio en esta edición muy especial, la número 200. Agradecemos su amable sintonía en nombre del presidente de la Fundación de Radio Miraflores, el general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve. En la vicepresidencia se encuentra José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general Sandra Jiménez, en operaciones Adán Mogollón, y en el control técnico nos acompaña Daniel Casadiego. Llegamos a ustedes como todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Radio Miraflores, la voz de la verdad, como señal matriz en la ciudad de Caracas bajo la 95.9 FM, señal que llega al resto del territorio por todo el circuito nacional de nuestra emisora. Recuerde que pueden ubicarnos en internet como radiomiraflores.net.ve y en Twitter nos ubican con el usuario arroba somos rm noticias, somos rm noticias, y también pueden ubicar en las tiendas de aplicaciones de sus dispositivos móviles la aplicación de Radio Miraflores bajo ese mismo nombre, Radio Miraflores, para escuchar la señal de la voz de la verdad sin interrupciones, independientemente de la ciudad en que estén. En la producción general de Somos Inces Radio, pasamos la lista, se encuentran Jessica Lugo, Winder Rivero y Longina Tobar. En la asistencia de producción, María Fernanda Vargas, Jorge Elis López, Miguel Llanes, Evo Lomora, junto a nuestro equipo de asesores comunicacionales del Inces en todo el país. En las redes sociales se encuentra Kelly García, en la edición y montaje Fernando Chacón. También nos acompaña hoy el compañero Junior González. En la conducción, quienes tenemos el placer de acompañarles, como todos los jueves, hasta las 11 de la mañana. Estefany López, Santiago González y Luis González, certificado de locución 46.346. Saludamos a nuestros queridos internautas que nos siguen y escriben en las cuentas oficiales del Inces, en Twitter, arroba Inces Socialista y también arroba Somos Inces BZLA. Les invitamos a seguirnos en Instagram, YouTube y Telegram como Inces Socialista. Recuerda nuestra etiqueta, Santiago. Los miércoles en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba Inces Socialista, habilitamos el espacio numeral Preguntas Tributos Inces, donde todas sus dudas vinculadas al tema podrán ser respondidas en tiempo real. En nuestro canal de YouTube, Somos Inces Socialista, pueden escuchar todas nuestras ediciones de radio. ¿No es así, Estefany? Así es, Santiago. Les recomendamos a quienes nos sintonizan a estar preparados, que más adelante estaremos comentando en nuestra sección Habla en las Redes, todos esos comentarios y mensajitos que ustedes nos envían. Incluso podrán interactuar con nuestros invitados de hoy. Unos invitados bastante especiales a quienes nos sintonizan a esta hora, 10 y 10 minutos de la mañana. Tal y como lo mencionan Estefany y Santiago, nuestros invitados del día de hoy prometen, porque precisamente en esta edición de Somos Inces Radio, una edición bastante especial, estaremos conversando del Sistema de Formación Técnica Profesional, un plan que se sumó desde la Agenda Económica Bolivariana, impulsada por el Comandante Hugo Chávez Frías y también posteriormente nuestro Presidente Nicolás Maduro, a quien enviamos también saludos especiales como parte de las políticas públicas en esta materia, para alcanzar la independencia económica en todos sus ámbitos. Y precisamente esto implica prepararnos desde lo formativo hasta aplicar estos conocimientos, el aprender a ser, como es la filosofía del INCES. Pero es importante mencionar que el INCES ha contribuido a fortalecer esta parte técnica profesional en cada hombre y cada mujer que integra a la patria venezolana. Es por ello que en esta edición del día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del Vice Ministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo y también Presidente del INCES, Wikelman Ángel Paredes y el Diputado a la Asamblea Nacional, Ricardo Sánchez, quien es el Presidente de la Comisión de Educación de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Vamos a darle un aplauso aquí al programa. Somos INCES Sánchez, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, quien nos ha estado acompañando. Todo el apoyo al INCES en, bueno, en primer lugar, en toda la labor importante que hace el INCES a nivel nacional y luego en este planteamiento de la construcción del sistema de educación y formación técnica y profesional que hoy vamos a estar tratando en este programa. Bienvenido, diputado. Bueno, gracias, Wikelman. De verdad, te emocionó estar aquí en INCES Radio. 200 programas se dice fácil, ¿no? Es que ver, lo mejor se pasa con mucha producción en el equipo, la disciplina. De verdad, felicitarte a ti, Wikelman, digamos, no solamente por este paso que es importante para la difusión de las buenas noticias de lo que está haciendo nuestro INCES, sino también, digamos, también esta oportunidad que nos da a nosotros, digamos, porque estamos en plena frente de batalla. Creo que esta semana fue de noticias importantes y, bueno, como tú le decías, tienes hoy el INCES, nuestro Presidente Nicolás Armadillo y el Ministerio de Educación, una Asamblea Nacional que tributa al éxito de las estribuciones. Mira, yo quiero antes de que se inicie el desarrollo del programa como tal, por supuesto, agradecer a Radio Miraflores. Este programa, que es uno de los programas más antiguos, creo que el más antiguo de Radio Miraflores, ¿no? 200 programas. Mira, la cantidad de compañeros y compañeras que forman parte ahora del programa. ¿De acuerdo? Esta iniciativa que nos empezamos hace 200 programas. Así que íbamos dos o tres compañeros y hoy estamos, bueno, con este equipo hermoso de producción, de conducción, un programa, además, con un, bueno, con un nivel de coherencia, de permanencia, pero sobre todo abordando temas tan importantes como es la educación y la formación técnica profesional. Bueno, nuestro agradecimiento, entonces, a Radio Miraflores, quiero saludar, por supuesto, a Estefany López y a Santiago González, los amantes conductores del programa Somos INSE. Qué bueno, qué bueno encontrar esto. Esa fue la idea inicial, cómo hacemos un programa que sea conducido por su propio protagonista. Y Estefany y Santiago son, bueno, portavoces emblemáticos de los participantes aprendices INSE, que a nivel nacional son una figura que identifica, que tiene la identidad del INSE. Así es como nosotros día a día nos esforzamos para dar la mejor visibilidad de los aprendices y llevar esto tan bonito, este uniforme tan bonito, a nuestros demás compañeros jóvenes, hacia la juventud de toda Venezuela. Claro que sí, así mismo. Un placer realmente tenerlos aquí en nuestro programa de Siendo. Y bueno, por lo pronto los invitamos a escuchar algo de la buena música de Radio Miraflores. Al regreso tendremos El Editorial, Las Noticias y más de Somos INSE Radio. Volvemos al aire en Somos INSE Radio con El Editorial. Educación y formación. Desde los principios de la revolución en Venezuela, liderizada por nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, ya se avizoraba un futuro para las organizaciones de empleadores, trabajadoras y de otros sectores socioproductivos, en disponer de un sistema de educación y formación técnico-profesional que fuese coherente, inclusivo, articulado, cualitativo y de calidad. Un sistema que responda a los desafíos actuales y futuros en materia de reparación y capacitación permanente de las fuerzas de trabajo que se requieren para impulsar el desarrollo económico y social del país. Uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social presentado inicialmente por el comandante Hugo Chávez Frías y posteriormente por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, es el impulsar la formación técnica profesional a fines de acompañar el aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor y de facilitar la inserción en los centros productivos de trabajo y desarrollar capacidades emprendedoras. La formación técnica profesional en modalidad de nivel secundario que tiene presencia en países como Brasil en el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, SENAI en Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA en Argentina, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET organismos que sugirieron en los años 1940 y 1970 Cuando las escuelas de artes y oficios tenían iniciativas similares estas escuelas solo se preocupaban por preparar un capital humano para ponerlos a las órdenes de las grandes empresas e industrias. Es ahora en Venezuela que el INCES en manos del presidente Wilkeman Ángel sea sumado a un nuevo plan de la formación técnica profesional para cumplir metas y garantizar la formación de jóvenes para que obtengan las competencias técnicas profesionales y necesarias para poder impulsar un desarrollo económico rentable y acorde con las necesidades de nuestra Venezuela. En este sentido y preocupados por reforzar los dos subsistemas educativos actuales el INCES mantiene activa la propuesta de crear un nuevo subsistema que vincule la educación básica con la educación universitaria donde el bachiller aprenda a hacer mediante una educación técnica profesional todo lo necesario que le permita contar con una experiencia y en una determinada área productiva. Es por eso que hoy en nuestro programa estaremos hablando sobre este apasionante tema como es el sistema de formación técnica profesional. Bienvenidos a esta edición número 200 de Somos INCES Radio. Ahora vamos con las noticias. Ahora Somos INCES Radio presenta las noticias. Volvemos al aire en Somos INCES Radio esta edición muy especial la edición número 200 con dos invitados especialísimos el presidente del INCES Wikelman Ángel Paredes y nuestro diputado de la Asamblea Nacional y también presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología Ricardo Sánchez, un tema muy interesante que vamos a estar conversando y desarrollando en el día de hoy. Recuerden que estas informaciones que terminamos de escuchar hace poco en este micro lo pueden ampliar en nuestra página web inces.gov.be y también pueden ubicarnos en las redes sociales, muchachos. En Twitter nos pueden ubicar como Así es. Bueno, como ya les comentamos al principio del programa damos la bienvenida una vez más a nuestro presidente del INCES Wikelman Ángel cuando son las 10 y 29 minutos de la mañana. Quisiéramos saber de sus propias palabras ¿Qué es la educación y formación técnica profesional, presidente? Bueno, fíjate, la formación técnica profesional es aquella área de la educación que atiende la garantía del dominio de las habilidades, destreza y la técnica para desempeñarnos en ocupaciones productivas Es decir, nuestro desempeño en cualquier área de la vida pasa por tener el pleno domino de unas competencias profesionales A eso se dedica la formación técnica profesional A eso está dedicado el desarrollo curricular la estructuración de planes de estudio los distintos programas Es decir, nuestra vida comienza muy temprano vinculándonos al campo productivo y al campo laboral y para ello entonces se debe tener una visión ordenada de qué se requiere en función no solamente de mi aspiración individual sino ya propiamente en función en primer lugar de proyectos concretos, colectivos, en áreas determinadas y luego, muy importante, nuestro desempeño de cara a los planes de desarrollo del país Por eso la formación técnica profesional muy temprano pensó el maestro Oliver Trampo Figueroa en cómo responder desde el Estado siempre con la presencia del Estado este importante vector de desarrollo de una sociedad Importante que también surge de una ley una ley que también normaría esto ¿Cuáles son los niveles que implican los niveles de forma del subsistema o de la formación técnica profesional, presidente? Bueno, mira, hablar de niveles implica ya pensar propiamente en cómo se configura un sistema y hay distintas experiencias en el mundo es variado y aquí hay que decir que los países han encontrado distintos esquemas para poder estructurar su sistema de educación y formación técnica profesional Hablamos del sistema de educación y formación técnica profesional cuando se encuentra el mundo de la formación con el mundo de la educación dado que la formación responde de manera directa de manera específica al desempeño en ocupaciones productivas y el mundo de la educación en cambio bueno, atiende los recorridos que hacemos a nivel medio después a nivel universitario después posuniversitario Entonces, cómo conciliar ambos espacios de preparación en función de lo que demanda el campo productivo el campo de desarrollo de un país Entonces, los niveles son variados en diversos países en el caso nuestro hay desde niveles desde no lo tenemos estrictamente estructurado en niveles y en grados sino más bien por programas y por modalidades y tenemos por ello desinformaciones muy concretas organizadas en unidades curriculares antes lo llamábamos cursos de formación y luego se ordenan por módulos por recorridos en función de los perfiles productivos y también tenemos organizados los llamados proyectos de formación y autoformación productiva en el INSEE Un sistema de formación técnica profesional vinculada precisamente al plan de desarrollo nacional Simón Bolívar propuesto primeramente por nuestro comandante Hugo Chávez que lo tenemos en documentos como el libro rojo el libro azul esas maravillas que nos dejó el comandante pero precisamente cuáles son los beneficios que traería este subsistema de formación técnica profesional para las comunidades mira más que beneficio además de beneficio por supuesto pero digo que no solo los beneficios sino la la estricta necesidad que tiene nuestro país y yo diría me atrevo a afirmarlo porque hemos estado estudiando cómo cómo es esto cómo se hace en otras partes del mundo esa necesidad está planteada en este momento en el mundo entero no solo en Venezuela sobre todo por variables de mucho peso como la velocidad de la tecnología o además ahora la presencia de la pandemia vino un poco a movernos a todos en el mundo entero cómo se produce el conocimiento si hay conocimiento práctico el conocimiento técnico el conocimiento que hace posible el hacer recordemos lo siguiente nosotros siempre estamos hablando de educación en la dimensión del ser en la dimensión del conocer en la dimensión del convivir y en la dimensión del hacer y lo que hemos señalado permanentemente es que en el caso de Venezuela que tiene una extraordinaria educación con una perspectiva de derecho garantizada con una potente presencia de la educación pública gratuita y de calidad son bondades enormes que tenemos ante el mundo entero sin embargo nos falta desarrollar esa dimensión del hacer cómo garantizar que en el desarrollo curricular de los sistemas educativos nuestro esté presente el hacer ese es el planteamiento del sistema y cuando decimos sistema es que va más allá del sistema educativo es decir debe involucrar a los otros sectores de la sociedad indudablemente tiene que estar presente aquí el mundo productivo el mundo el mundo productivo sea bajo dependencia pública privada comunal sea luego también el campo de la ciencia y la tecnología el mundo del desarrollo de las comunas el mundo de las industrias es fundamental y en este momento que estamos avanzando muy importante bueno la presencia del poder legislativo de los otros poderes de el estado acompañándonos en esta configuración para que finalmente podamos cumplir uno de los sueños del maestro de libertad de fegueroa que es construir un espacio destinado en función del proyecto nacional pero garantizando entonces la formación pertinente de cada uno de los venezolanos y las venezolanas presidente algo bien interesante lo que nos plantea que dialogue allí con los actuales sistemas de educación que tenemos activos entiéndase el básico y el universitario ¿cómo estaría integrada en tal caso de esta plantilla de formadores de este subsistema de educación e formación técnica profesional? ¿cómo sería los formadores? ¿cómo estaría integrada esa plantilla de formadores de maestros? Mira nosotros porque la búsqueda de construir un sistema plantea necesariamente abordar por un lado las formas como se produce el conocimiento y el conocimiento bueno plantea en el diálogo en la perspectiva que tenemos de nuestra educación la perspectiva de educación popular las perspectivas de diálogo de saberes de socialización de saberes significa reconocer que todos nosotros somos portadores de saberes que tenemos algo que decir algo que aportar en función de garantizar el desarrollo del país de manera tal que cualquiera de nosotros puede ser un formador en la medida en que luego con determinadas herramientas por supuesto con metodologías con rigurosidad que el INSEE nos facilita usted puede hacer esa forma de manera tal que a partir de esa premisa lo que estamos diciendo es donde usted se encuentre en cualquier parte del país a nivel territorial sea en una empresa en una entidad de trabajo sea en una comuna sea en una misión en una gran misión en una base de misiones sea en una unidad educativa sea en un centro penitenciario sea en una instalación militar usted puede ser formador y aportar lo que usted sabe lo que usted ha hecho durante mucho tiempo lo que le apasiona además por ejemplo póngalo al servicio del país y para eso tenemos entonces la organización de la juventud para eso tenemos la organización de los trabajadores para eso tenemos la organización de los empresarios para eso tenemos las cámaras para eso tenemos bueno este país está lleno de organizaciones que en sus planes en sus líneas siempre están diciendo mira aquí estamos acércate entonces en colectivo podemos estar abordando de forma conjunta la enorme demanda que tenemos de garantizar esa formación en cada una de las ocupaciones productivas vinculadas a los motores productivos entonces hablamos en definitiva en conclusión de un enfoque que implica abordar el territorio el INSEE no forma solo en su centro de formación apenas en su formación son bases de operaciones de un territorio y en donde existe una base un centro del INSEE en su entorno hay todo esto que he mencionado como se despliega el INSEE como interactúa y como incorpora rápidamente ese saber de nuestro pueblo que por eso hablamos aquí de maestros pueblos porque nuestro pueblo es maestro tiene saberes como lo integramos a la atención dentro de un territorio que además plantea planes de desarrollo local planes de desarrollo regional planes de desarrollo nacional y luego por supuesto el conjunto de actores de poderes tanto públicos los poderes del estado como los actores de la sociedad que se incorporan en este esfuerzo de construir una Venezuela potencia una economía diversificada la superación del rentismo el planteamiento que seamos efectivamente grandes en cada uno de los sectores que hemos planteado que está dibujado en esa pitácora de los motores económicos productivos así es presidente bastante claro el mensaje pues se puede incorporar todos los sectores al sistema de formación técnica profesional que caiga como la lluvia como dicen presidente vamos a hacer un corte musical pero al regreso quisiera que nos respondiera una pregunta ¿cómo participará el sector empresarial en este sistema? volvemos al aire con Somos Inces Radio tenemos de invitado a nuestro diputado y presidente de la Comisión de Educación de Ciencia y Tecnología Ricardo Sánchez Mujica quien ya habíamos conversado anteriormente bienvenido y gracias por estar con nosotros diputado gracias por aceptar la invitación a Somos Inces Radio una edición bastante interesante la número 200 diputado desde el punto de vista legal desde la Asamblea Nacional ¿qué implicaría crear una ley que norman la formación técnica profesional en Venezuela? Sí, bueno las implicaciones digamos desde nuestro punto de vista son todas positivas creo que hay un esfuerzo y hay un momento apremiante que es que uno recuperamos la Asamblea Nacional y esa recuperación de la Asamblea Nacional de un parlamento que sintonice el dial de nuestro pueblo que vuelva a colocar a nuestro pueblo en el centro de la construcción de la política vital porque esa ha sido la orientación que nos ha dado tanto a nuestro presidente Nicolás Maduro como al presidente Jorge López y esa dinámica que comenzó en el año 2021 nos permitió pues digamos sincronizar el esfuerzo que hubiera sido el INSEC nosotros no nos ruborizamos en ninguna circunstancia decirlo que es que hoy el INSEC y fundamentalmente la educación técnica productiva esa formación técnica profesional tiene un papel si se quiere protagónico no solamente ese traslado que significó llevarlo al Ministerio del Trabajo al Ministerio de Educación sino que además hoy avanzar y una discusión necesaria para el país que es que convertirse precisamente en un nuevo sistema de educación porque pareciera que hay un alabón perdido hablamos del sistema de educación básica del sistema de educación universitaria pero el gran reto y el gran desafío es hoy consolidarlo como no su sistema de educación el sistema de educación técnica profesional o técnica productiva es un gran debate que está abierto pero además si hay un momento para el presidente es precisamente este creo que el presidente Nicolás Maduro la presidencia de WIC más frente del INSEC y hoy en el Ministerio de Educación y creo que nuestra ministra de 166 ya está consona con eso yo creo que es un digamos si hay un evento para avanzar seriamente en dar esa discusión no solamente puertas adentro del Ministerio sino además de avanzar un proyecto de ley de esta característica es ahora digamos porque claramente los embates del bloqueo de las sanciones del embargo y el momento que vive la humanidad no solamente Venezuela nosotros lo decíamos hoy estamos claramente en un cambio de base económica solamente ver por ejemplo el papel que hoy juega digamos las nuevas conmovisiones asociadas al sistema empresarial al sistema productivo la necesidad de superar el modelo rentista petrolero avanzar hacia un nuevo modelo que sea efectivamente productivo apalancarnos en los distintos motores que ha implementado el presidente Nicolás Maduro el cual ha convocado a participar a todos los venezolanos es decir esa lógica que está ocurriendo ese tema que por ejemplo en el foro de dados en el foro económico mundial de la cuarta revolución industrial exige claramente una nueva conmovisión y abordadas y miradas sobre el tema de la formación técnica productiva creo que la asamblea nacional ha estado consona con eso y de inmediato nos pusimos a la orden del INSE a la orden del Ministerio de Educación precisamente para acompañar el proceso de instalación de mesas técnicas pero también de papeles de trabajo que pudiesen sin duda alguna explorar la posibilidad o una ley especial que regule estos procesos que acompañe que la hace miradas hacia el papel que es jugar la formación técnica profesional en la Venezuela no solamente de horas sino por una mirada en los próximos 20 o 30 años o también lo que pudiese significar la reforma de la Orgánica Educación y contemplar su sistema de educación técnica productiva o educación técnica profesional ¿qué hacemos nosotros? bueno que la asamblea nacional no lo va a hacer de espaldas ni del INSE ni de los actores que están digamos orbitando alrededor del sistema de educación técnica productiva debe hacerse precisamente donde ellos sean los protagonistas y creo que el Parlamento Nacional está en la sintonía por supuesto de acompañarlos creo que es un gran reto de desafío que nos ha colocado nuestra Junta Directiva y ya dependerá digamos de cómo este proceso de debate de coincidencias que estamos en estos momentos que se está haciendo desde el INSE como epicentro de esta política con el acompañamiento del Ministerio de Educación con digamos conversando y dialogando con el Ministerio de Educación Universitaria como lo ha hecho nuestro hermano Winkerman dialogando también con el sector industrial del sector productivo del sector productivo del país el sector empresarial que opinan cuál es su opinión creo que va a rendir sin duda alguna no tengo la menor duda que posiblemente este año 2022 podamos tener por qué no una reforma a la orgánica educación o avanzar rápidamente una ley especial que regule estos elementos que por supuesto donde Winkerman conversó en el previo y que nos permita dar aportes contundentes a las necesidades y exigencias que tanto que nos ha planteado el presidente Nicolás Maduro pero que también nos plantea la coyuntura y el futuro es decir cómo nos vemos nosotros en los próximos 20, 30 años esa mirada de 2022, 2030 cómo está contemplado el tema de la educación técnica profesional la educación técnica productiva allí el Parlamento puede contar el INSEC con la disposición con el compromiso de unos diputados y diputadas que incluso no somos fiadores del loco opositor pero también reconocemos en ellos la disposición de avanzar en grandes consensos que claramente se necesitan en avanzar bien sea iniciativas legislativas características o iniciativas parlamentarias que permitan aterrizar en lo concreto las necesidades y demandas que uno contempla digamos la educación técnica profesional en Venezuela diputado ¿se estaría entonces planteando reformar la actual ley orgánica de educación o se crearía una ley? mira no descartamos ni la una ni la otra yo creo que no podemos cerrarnos a una o sea no podemos decir bueno es que nosotros queremos que se reforme la ley orgánica o queremos una ley especial yo creo que eso lo va a dar la discusión el debate que es lo bonito que está ocurriendo ahorita yo creo que el recorrido entenderlo no es la dimensión del ser la dimensión de la oportunidad que nos estamos dando mira ¿qué lo va a determinar? el debate la discusión escucharnos a los otros dialogar porque claramente hay que implicar en agrar el consenso sobre todo cuando decíamos en cambio de base económica pero también la pandemia el COVID-19 aceleró esos retos aceleró esos desafíos aceleró esas demandas de la sociedad no solamente venezolana sino digamos hoy el mundo reclama exige digamos una revisión sobre los procesos de formación hoy cuando por ejemplo vemos que la principal empresa tolera del mundo no tiene ni siquiera un hotel una de las principales empresas de transporte de empresas de transporte por ejemplo no tiene ni siquiera un taxi que es Uber o sea ¿qué está pasando en el mundo? esta dimensión de las redes sociales estos instrumentos que son los teléfonos celulares las nuevas tecnologías la innovación que se está dando en distintos sectores exige digamos grandes consensos entonces nosotros no nos amarramos a uno u otro yo creo que hay la disposición del parlamento venezolano de escuchar a los sujetos de la ley de escuchar a los protagonistas que tienen que tomar la batuta y a partir de allí el parlamento escuchando dialogando pues avanzar hacia una instrumentación digamos que sea una ley especial o sea la reforma de la reglínica de educación y en este sentido diputado y bueno en revolución como todos lo consultamos ¿iría a consulta pública en general? no solamente porque es una obligación constitucional no solamente porque es una obligación como revolucionario no solamente porque cuando hablamos nosotros de democracia participativa petagónica sino creo que ha sido el interés una de las cosas que por ejemplo actualmente estamos debatiendo estamos en proceso de consulta pública de la ley de participación del subsistema de educación básica participación estudiantil y nosotros lo decíamos podemos hacerlo desde la perspectiva de que los diputados avancemos en un papel de trabajo y luego avanzamos en un proceso de consulta pública o la hagamos de una forma mucho más en criterio creo que más oportuna repito más romántica si se quiere porque yo quiero decir ¿dónde está el sueño? en la creación legislativa solamente de la formalidad la revolucionaria parlamentaria legislativa que es importante cumplir pero siempre ¿dónde está el sueño? digamos el esfuerzo que nosotros estamos haciendo ¿cómo lo construimos? ¿cómo hacemos lo que el presidente nos ha convocado las tres redes puntuales por ejemplo? ¿cómo avanzamos en una época de transición del socialismo si el INSEE si todos los procesos de formación los maestros los profesores los docentes si los chamos que están al frente que son protagonistas y van a ser beneficiados de la política pública de ese sector no tienen nivel de protagonismo y no van a ser consultados sería un exabulto que lo hiciera más a forma creo que el parlamento donde se ha impartido este parlamento nosotros que hemos tenido la oportunidad hasta los últimos tres pero este parlamento en particular creo que agarró un cable a tierra y tiene una nueva lógica de reencuentro con nuestro pueblo y de tal manera que para nosotros la consulta pública no en el POS sino en todo el proceso que se ha recorrido es parte vital del proceso en la construcción de esta ley o una ley de esta característica una ley que como usted bien lo dice es el diálogo entre los dos actuales subsistemas actuales como es la educación básica y el subsistema de educación universitaria de todo lo mencionado convocar a todos los sectores ¿cómo estaría vinculando esta ley y estos dos subsistemas actuales? Bueno, pero es que esa es la visión tradicional solamente que existe el sistema de educación básica y el sistema de educación universitaria creo que el gran reto y el gran desafío es el reconocimiento que existe un subsistema que en mi opinión ni no quiero comprometer a los que la patria ni quiero comprometer a los que me da con nosotros creería que es el más importante porque es lo que nos va a permitir digamos dar un tránsito digamos desde la educación básica hacia la educación universitaria sobre el compromiso con el valor del trabajo y con el valor de la producción y es una discusión que no es nuestra solamente hoy el mundo está dando esa discusión por eso digamos una discusión compleja pero hoy se está haciendo desde distintas miradas y se está haciendo un proceso amistoso desde el reconocimiento de la necesidad de explorar oportunidades que no solamente nos permitan repetir el modelo rentista petrolero es un proceso de construcción hermosísimo que todos estamos participando y creo que la presencia en el que me da frente del INSE de liderar este proceso junto con la mitad de la INSEC ante ella nos ha dado un camino de oportunidades para los diputados que además que la gran mayoría de nuestra comisión permanente son diputados jóvenes incluso los diputados que forman intermedio en el Parlamento entonces cuando la gente me pregunta yo no estoy diciendo que un subsistema sea más importante que el otro no pudiese decir que este parecer es el más importante pero la verdad es que los tres subsistemas son complementarios no se pueden tener uno sin el otro y bueno creo que hoy el subsistema de educación técnica profesional técnica productiva digamos a darle la oportunidad primero de que sea visibilizado y reconocido digamos en las dimensiones que necesita ser y repito reconocido y visibilizado pero además no se trata de que compita con otros sistemas sino que pareciera que el tecnológico de transversalidad en los sistemas básicos y universitarios sea este ¿a qué lo va a determinar? el debate que dejamos entre todos y seguramente hay opinión al respecto hay visiones digamos más ortodoxas hay visiones más normáticas hay visiones digamos más progresistas sobre este tema pero yo creo que hoy fíjate cuando tú ves por ejemplo al sector privado que reclama que exige que demanda oportunidades pero también exige un tipo de profesional un tipo de trabajador pero también cómo se ve la clase obrera cómo se ve la clase trabajadora cómo se ve digamos todos los procesos formativos por eso yo creo que este proceso y el tránsito y el recorrido que demos y los consensos que generemos creo que son tanto o más importantes que la ley en sí misma y creo que hoy sale una oportunidad ¿qué lo va a determinar? bueno la disposición de los autores la voluntad política que tengamos creo que hoy en un momento premiante sobre las demandas y desafíos que nos ha colocado nuestro presidente Nicolás Maduro no solamente de cara al año 2022 sino poner la mirada en el año 2030 cómo nos vemos como sociedad cuál es el tipo profesional que queremos nosotros en el año 2030 hoy por ejemplo y hablo de la lógica digamos de un tema de una deuda personal mi suero es chico y guasaki mi suero es japonés digamos tienen un modelo cultural distinto al nuestro el modelo sociático y particularmente un modelo japonés pero además la lógica que tienen ellos digamos de ese proceso de formación productiva de vincularlo hacia la empresa claro no solamente es que nosotros formamos un profesional o un trabajador solamente que responda a los intereses de la empresa no estamos hablando solamente de eso porque la empresa tiene su propio interés que responda a los intereses del país sobre todo cuando hay un gran pasivo que estamos encontrando en el sistema de educación universitario y sobre todo del peso y el papel que le toca jugar a las universidades y tres tradicionales se lo comentaban estos días a un amigo un profesor universitario le decíamos creo que la universidad no se va a estar en deuda con el país y no las universidades que se han hecho en revolución son las universidades que tienen un peso histórico son universidades que no responden a los intereses de nuestro gobierno hay una política unánime con la fundación no responden ni siquiera a los intereses de los sectores opositores pero de manera mucho más grave no responden a los intereses del país no es posible que por ejemplo en el año 2014 que hubo momentos de grandes conflictividad social en el año 2017 con todo el tema de la guarimba la escuela de ciencias políticas no fue capaz de colocar un papel de trabajo por ejemplo de resolución de conflictos cuando tuvimos la pandemia de la COVID-19 las facultades de medicina fueron incapaces de decir mira aquí no está nuestro aporte nuestra visión por ejemplo la comisión presidencial y si lo hacían lo hacían tímidamente o sea donde están digamos las grandes investigaciones los papeles de trabajo que deben aportar al país por ejemplo el tema de la coyuntura que vivimos en el año 2015 2016 donde aquí por ejemplo prácticamente cerraron los anaqueles en los supermercados y no plantean por ejemplo harina maíz precocida o sea que son temas que parecieron son temas de la cotidianidad que son tan importantes si hablamos de lo básico hablamos digamos de los planes de desarrollo del país no está el papel de la universidad nacional en la escuela en la escuela en la escuela en la agronomía en la facultad entonces yo creo que esta oportunidad que la historia tal vez nos está dando porque al final de cuentas hay un balance que no lo vamos a ver nosotros ¿no? seguramente la historia de un balance histórico sobre el aporte que nosotros hagamos pero repito hoy el tiempo y el momento es apremiante la pandemia del COVID-19 aceleró sus tiempos la gran convocatoria que ha hecho nuestro presidente con el más duro al diálogo y reconciliación nacional creo que tributa precisamente ese tema las exigencias que nos puso el bloqueo y las sanciones porque aquí por ejemplo no solamente fue el gobierno que fue afectado por esto aquí hubo una empresa que su proceso exigía y demandaba digamos productivo demandaba digamos elementos de innovación bueno esos elementos digamos que tiene oportunidades y fortalezas que tiene el INSS bueno como hoy se contempla dentro de un tránsito digamos de la educación básica el sistema de educación profesional y el tema de educación universitaria que no son procesos incluyentes no son modelos incluyentes son sus sistemas complementarios y en esa lógica creo que hay una oportunidad para avanzar sea una ley que regula estos aspectos o dos la reforma de la reglónica de educación que contemple estos aspectos desde distintas miradas de grandes consensos que hoy pareciera que están contemplados en la mesa digamos hoy no genera ruido hoy cuando tú le consultas por ejemplo al INSS al Ministerio de Educación al Ministerio de Educación Universitaria al Parlamento al sector industrial todos coincidimos en la necesidad de una revisión en estos aspectos que dé pasos acelerados que permita darle fortaleza que darle oportunidades y no andamiaje jurídico-legal que bueno que permita precisamente materializar en lo concreto algo que ya se viene dando porque además alguien me decía no es que estamos creando algo nuevo no estamos reconociendo y legitimando algo que ya está haciendo el INSS en los últimos 60 años tiene el INSS pero además como ahora otros subsistemas voltean su mirada desde esas fortalezas que están allí las reconocemos las visualizamos y generamos un andamiaje digamos complementario entre todos precisamente quisiera también tener la apreciación del presidente Wicno ¿normaría esta ley el tema de las equivalencias de las unidades curriculares para quien desee realizar los estudios universitarios? actualmente el INSS en su currículo que tenemos actualmente pues contempla las unidades curriculares ¿estaría normando esta nueva ley el tema de las equivalencias de unidades curriculares para quienes deseen hacer estudios universitarios usted mencionaba diputado el tema industrial el tema productivo Bueno, sí la búsqueda de construir un sistema implica desarrollar líneas muy gruesas orientaciones de carácter estratégico pero también orienta ya al desarrollo específico de ese sistema entonces efectivamente a nivel curricular lo que lo estás planteando tú ya el INSS adelantó se anticipó de su parte hizo un proceso de transformación curricular cambiando como es la oferta formativa y pasándola bueno desde un diseño instruccional heredado desde las décadas anteriores hemos decidido pasar y por eso hemos construido en primer lugar un conjunto de normas de cómo se estructura la oferta formativa del INSS y la pasamos entonces a unidades curriculares ¿con cuál intención? con varias una que las unidades curriculares se corresponda una unidad curricular del INSS dar respuesta a una competencia profesional que está descrita en alguna ocupación productiva es decir se trata de tener el sentido de pertinencia de la oferta formativa y luego que esa unidad curricular en la lógica de prosecución de estudio quien se presente con una certificación del INSS en educación media o en educación universitaria esa unidad curricular tenga correspondencia de manera tal que sea reconocida esa formación recibida en el INSS como parte de una carrera a nivel medio o a nivel universitario nuestra aspiración es que las universidades del país reconozcan que la formación del INSS es una formación de altísima calidad con un nivel técnico si se corresponde en estricto senso con lo que demanda las competencias profesionales las universidades deberían estar más bien más bien ellas alineándose a este tipo de respuestas porque es lo que está demandando la juventud venezolana quien va a una universidad que aspira a quien va a una universidad sal además por supuesto de tener una visión integral humanista nadie se está negando a ello pero está aspirando a salir de una universidad con una con un dominio que les permita desempeñarse en el mundo productivo y las universidades están abiertas a esto están prestas a esto yo creo que hay un esfuerzo en el ministerio de educación universitaria el ministro César Trompia avanzó en una orientación que dio el presidente Nicolás Maduro y ahora la ministra Tibisa y luego por ejemplo hemos visto el lanzamiento del sistema nacional de ingresos que se corresponde con esta orientación entonces las unidades curriculares nuestras se corresponden también en una lógica de ser reconocidas por el sistema educativo y de esa manera entonces estaríamos dejando de ser los grandes desconocidos la formación técnica profesional la subvalorada sino al contrario más bien la formación más pertinente la idónea la que corresponde con la demanda de los sectores productivos y con el plan de desarrollo de la nación que es nuestro modelo económico productivo diversificado como aspiración central fundamental en este momento de la patria diputado mira yo creo que el tema que nos detalló digamos es un tema que no lo vamos a resolver claramente en un programa de radio que exige digamos seguir avanzando profundizando el gran debate nacional sobre el tema de la educación técnica profesional y técnica productiva hoy el tiempo apremio y hay una oportunidad que difícilmente vamos a dejar escapar digamos sobre el tema del esfuerzo que hay que hacer hay que hacer digamos seguir avanzando en el proceso de consulta hay que seguir profundizando lo que significan las mesas técnicas y los papeles de trabajo que se presenten en el Parlamento venezolano hay que seguir conversando con nuestra Junta Directiva para que de ella emane por supuesto como corresponde constitucionalmente la autorización para ese tema pero repito hay la disposición del Parlamento venezolano de la Comisión con competencia en este caso la Comisión de Educación Salud Ciencia Tecnología e Innovación nosotros inicialmente hablamos de la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación luego el Presidente de la República dio ese enfoque y orientó digamos al Bloque de la Patria y nuestra Junta Directiva se lo dio con buenos ojos de incorporar la salud y la educación a todos esos procesos de Ciencia Tecnología e Innovación y hemos tratado de avanzar en varios temas en varios papeles de trabajo y en varios proyectos de ley que estamos discutiendo en la Asamblea Nacional uno de los fundamentales es precisamente este en estos días escuchamos una reflexión que hacía el recuerdo el gobernador sobre el tema de que nosotros somos un país con petróleo pero no somos un país petrolero ¿cómo es eso? bueno tenemos petróleo pero el tema petrolero no es dominio público y eso tiene una razón de ser o sea no fue que es culpable el pueblo que no se no no en nuestro sistema educativo en las primeras décadas o las décadas subsiguientes en los años 50 digamos estaba diseñado precisamente para que nosotros solamente administráramos la red petrolero pero no conociéramos todos los procesos productivos asociados al tema del petróleo pero el petróleo claramente seguirá estando por los próximos 200 años en el centro de la economía del país pero hay otros elementos digamos de la economía que deben seguir se deben conocerse pero fundamentalmente el tema del petróleo pero ajá bueno ¿qué tipo de profesional tenemos? ¿qué tipo de formación tenemos? ¿qué tipo de ocupación tenemos para responder a los intereses del país? es algo que puede ser muy antipático pero tenemos por ejemplo ingenieros mecánicos que no saben pegar un punto de soldadura correcto o sea tenemos ingenieros eléctricos que no saben cambiar un sócrates o sea no saben cambiar un bombillo y es dramático y esas debilidades que tiene el chamo cuando se enfrenta al campo profesional digamos complican digamos la persecución y el desempeño de ese profesional que fue formado por nuestras universidades y por eso yo no repito digamos porque hay gente que entra en esa discusión que es mejor uno u otro yo creo que son sus sistemas complementarios de cara a lo que tenemos nosotros digamos de los retos y desafíos que nos está colocando el futuro que lo tenemos encima ya repito la pandemia del COVID-19 aceleró todos esos procesos que iban a llegar que iban a venir pero claramente redimensionados ahora el hecho de habernos todos estar sometidos a bloqueos sanciones y embargos y esas complicaciones que bueno que claramente son violadores del derecho internacional y durante cuatro años de manera agresiva facilitó las condiciones para enfrentar los retos de la pandemia y la post pandemia en mejores condiciones que los países de la región ahora eso también puso en evidencia la necesidad de que digamos el tema de oficios de ocupaciones una versión que llama la OIT digamos y esas capacidades y esas fortalezas que hoy tenemos bueno recogieron una nueva sintonía donde es claramente apuntalar la educación universitaria y la educación básica de la manera que por ejemplo hoy cuando se habla de educación petrolera por ejemplo como está el petróleo en todas las esferas de la vía nacional como está desde la educación básica un muchacho que está por ejemplo en primer grado entiende el tema petrolero y no significa que sea un ingeniero petrolero porque tenga elementos asociados sobre cómo se define el petróleo el tema de la refinería que la refinería necesita mantenimiento pero es que el mantenimiento de la refinería no se hace con la manzana y con jabón hace catalizadores que nos fabricamos en Venezuela y esos elementos digamos de la opinión pública para que nuestro pueblo tenga conciencia sobre las complicaciones que nos colocó el tema de bloqueo de las sanciones contra nuestra industria petrolera bueno eso también implica digamos de qué tipo de profesional tenemos para afrontar esos retos y cómo desde una ley que avance sobre el tema de la concientización la formación de la educación técnica productiva que pudiese aterrizar en un subsistema en la reforma de la orgánica de la educación que pudiese aterrizar en una ley especial que regula estos temas pero también que hablemos de la educación técnica productiva en todos los ámbitos de la vida nacional cómo formamos a ese muchacho digamos en la visión revolucionaria de la vida en la ser la dimensión de la ser cómo lo cómo lo lo lucramos y qué estamos haciendo y qué debilidades tiene hoy nuestro sistema de educación porque repito o sea alguien nos decía que estamos enfrentando monstruos de mil cabezas o sea todo lo que nos ocurrió no fue casualidad digamos nos golpeó en una primera fase el tema del bloqueo de las sanciones porque el diseño del currículo el diseño institucional estaba sirviendo a otro tipo de interés ¿no? ¿cuál es el interés que se decía? bueno la administración de la renta petrolera cuando nos quitaron la renta petrolera ah bueno se puso en evidencia las fortalezas por ejemplo que tenía el INSE digamos para responder a las demandas del bloqueo de las sanciones sin embargo pero además las demandas que nos colocó la pospandemia o que nos va a colocar a la humanidad no solamente al caso venezolano bueno ¿cómo aprovechamos hoy esa fortaleza y esas otras oportunidades para darle más bien fortaleza y acelerar todos esos procesos que se vienen dando que repito y que el INSE viene avanzando y cómo legitimamos a través de un instrumento legal esas oportunidades esas ventas esas bondades que nos trae el sistema INSE para todos los planes de desarrollo del país y sobre todo con el presidente Nicolás Maduro dice bueno cuáles son las carreras que necesitamos nosotros y además algo que ha planteado el reconocimiento y validación por ejemplo de los estudios del INSE o sea ¿cómo no reconocer desde el sistema de educación universitaria digamos todos los procesos formativos que se vienen dando del INSE unos grandes retos y desafíos que tiene y por eso es una discusión que hay que darla sin complejos mire nos decíamos ayer recibimos al viceministro del trabajo o Edgar Blanco en la asamblea nacional y él venía planteando sobre una instrucción que le dio el presidente Nicolás Maduro al ministerio del trabajo para formación y autoformación de la clase obrera y alguien nos decía allí bueno pero que ustedes van lo que van a que no se convierta es una regalera de títulos o lo decía de la ignorancia o lo decía de la mala intención de una diputada de la oposición y nosotros le decíamos mira pareciera que siempre se parte de la mala fe porque es el mismo discursito que nosotros escuchamos con Misión Robinson con Misión Ríos o Misión Sucre para tratar de descalificar el esfuerzo que se hace y es el discursito que durante más de 40 o 50 años escuchamos con respecto del INSEX siempre un proceso de descalificación el esfuerzo que se viene dando allí en la formación y capacitación en función de los grandes intereses del país yo le digo por qué no vemos desde otra mirada a partir de la buena fe del reconocer el esfuerzo que se siente allí y por qué no rospemos una vez por todas un paradigma que yo creo que nos hace un profundo daño y unificamos una vez por todas las capacidades y las unidades curriculares que se tienen en el reconocimiento en las dimensiones tanto educación básica como educación universitaria sin complejo y eso es un gran debate digamos porque hay gente que se ve la visión formalista que cree que lo único que vale en esta vida es la educación universitaria nosotros reconocemos la educación universitaria como una fortaleza importante en el desarrollo de la vida pero no es la única ahora por qué seguimos en una lógica de confrontación y por qué no amalgamamos y damos una oportunidad para que sea una lógica digamos donde se complementen los distintos subsistemas y que ese esfuerzo y esa formación que es vital incluso para el desarrollo de la carrera universitaria y para la práctica profesional de esa carrera universitaria no lo reconocemos por qué es tan complejo y una discusión que tiene que ver con otro tipo de intereses y como fue formado históricamente en nuestra universidad la universidad venezolana por eso repito yo creo que el tránsito y la oportunidad que nos la había es hermoso para lo que estamos haciendo porque estamos rompiendo paradigmas y alguien nos decía la historia nunca parece historia cuando la estamos escribiendo y qué oportunidad preciosa que nos da la vida y nos da el presidente Nicolás Maduro desde la responsabilidad que nos está dando para contribuir a eso entonces si me preguntas a mí el reconocimiento bueno yo creo si es un tema de reglamento hagámoslo si es un tema de ley hagámoslo bueno cada quien asumirá la responsabilidad que nos corresponde nosotros en el parlamento creemos que sí debemos avanzar en ese tema y eso no significa digamos de decir que ahora bueno comenzamos una lógica de estar regalando títulos o que estamos una lógica de yo creo que aquí hay aportes formativos fundamentales repito para materializar en lo concreto los grandes planes de desarrollo del país y pongo el ejemplo de las refinerías las complejidades si no fuese por los trabajadores y la particularidad del oficio del detalle que nos hacía por ejemplo las complicaciones que tenía una refinería en un tema solamente teórico un tema de aguas abajo que bueno que claramente la universidad venezolana tendrá un papel que cumplir para seguir esa violencia profesional pero bueno como vemos como volteamos la mirada a esas oportunidades por eso es una oportunidad que ya tiene y fortalece que tiene el INSEE bueno como avanzamos si en un tema de ley tenemos la discusión porque además sería poco responsable de mi parte decir que esto es lo que vamos a hacer yo no soy el decisor en la materia pero abramos el debate sobre la discusión sobre la necesidad de ir reconociendo las fortalezas curriculares que hoy tiene el INSEE ya el INSEE ya ha hecho su tarea incluso se adelantó los acontecimientos con el esfuerzo que viene a hacer nuestro hermano Winkerman bueno como habría digamos abrimos el espacio digamos para que si la materialización de una ley de estas características resuelve o viene a atender y acompañar el esfuerzo que ya viene se analiza en esa materia presidente diputado quisiera conocer también si estaríamos esta propuesta estaría en riesgo si se levanta el bloqueo económico si esta propuesta estaría en riesgo si se levanta el bloqueo económico lo que pasa es que nosotros tenemos que estar preparados para todos los escenarios no seamos ingenuos aunque se levantara formalmente siempre va a existir la amenaza más bien el sistema es una apuesta precisamente para fortalecernos crecernos descubrirnos potenciarnos a partir de nuestras potencialidades de nuestros talentos yo quería yo sé que ya estamos despidiendo este momento pero quería subrayar lo siguiente la propuesta de un sistema de educación y formación técnica profesional tiene como dimensiones como mundos fundamentales en el mundo de la formación técnica profesional tal como lo expliqué al principio y el mundo de la educación dos mundos que se tienen que encontrar que tienen que dialogar que tienen que resolver pero no son los únicos mundos que están siendo llamados a colocarse en la mesa del sistema es decir hay otras instancias para lo cual el sistema se construye y esas otras instancias cuáles son por ejemplo quien le dice al mundo de educación y al mundo de formación que es lo que requiere el país no lo dice el propio mundo de la educación y el mundo de la formación lo dice el mundo quien lo dice el planificador el ministerio de planificación pero también lo dicen las fuerzas vivas en la sociedad las cámaras productivas los empresarios los estudiantes los comuneros es decir los distintos sectores quien establece que cosas vamos a priorizar para ordenar tanto en el campo de la formación como en la educación como salida priorizada como oferta formativa alguien lo tiene que hacer pero no lo puede no lo podemos seguir haciendo nosotros sin estar en el diálogo lo que quiero decir es que también es una propuesta de superar la cultura de la fragmentación de la sociedad lo que quiero decir es que se trata fundamentalmente de hacer posible que hagamos política pública entendiendo que somos parte integrante de un colectivo que apuesta a un mismo destino y que no puedo pretender desarrollar las cosas en el mundo de la formación o en el mundo de la educación por separado ya lo decía el diputado la educación la propia educación tiene el desafío de dialogar educación básica con educación universitaria ahora esos dos mundos con formación ahora ese mundo de educación y formación con los actores de la planificación de ciencia y tecnología de industria de comunas de la juventud todo el mundo tiene que verse involucrado en una propuesta de este tipo que en definitiva se corresponde con una respuesta a cómo construir un modelo económico productivo diversificado que supere el rentismo y que nos siga permitiendo demostrarnos lo grandes que somos como pueblo como talento y además ratificar la voluntad de ser independientes libres y soberanos yo creo primero bueno saludar y felicitar a INSE Radio digamos por este 200 programa número 200 sabemos lo complejo digamos del tema de producción la disciplina lo decía al principio nuevamente aprovechar la oportunidad para felicitar al INSE a la gestión de nuestro hermano que me lo comentaba no sabía porque a veces entramos en la cotidianidad las cosas yo tuve una sesión de nuestra asamblea nacional y el primer punto fue el informe que presenta el presidente de la comisión sobre el tema de la firma del memorando de entendimiento entre la UNESCO y el INSE y fue bonito digamos todos los diputados digamos en esa lógica de reconocimiento el papel que está haciendo el INSE el INSE digamos tiene un papel hoy protagónico y protagónico en nuestra cotidianidad de nuestro quehacer de nuestro trabajo y entre otras cosas porque está al frente de la reunión de nuestro presidente Nicolás Maduro y porque está al frente del INSE nuestro hermano Winkerman Ángel de verdad pues aprovechar para felicitar a todos y a todas agradeciendo pues la oportunidad y la invitación y bueno que este sea el primero de muchas oportunidades para seguir viniendo y compartiendo con ustedes algunas ideas porque además que esperamos y afiramos sea así la pregunta directiva bueno que nos dé el play para avanzar con este proyecto de ley y que bueno que sea un proceso precisamente de consulta de protagonismo de participación digamos entre todos a todos los involucrados así que gracias agradeciendo bueno para culminar vamos a leer el pensamiento educativo de hoy la frase educativa pero quería también hacer darle las gracias a ustedes por el compromiso y la labor que hacen con toda la juventud venezolana porque nos abre muchas puertas en el campo laboral ya que no contamos con experiencia al salir del bachillerato el pensamiento Estefan el principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que las otras generaciones hicieron Jan Pied nos despedimos en nombre del equipo de Radio Miraflores conformado a la presidencia de la emisora se encuentra el general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz en la coordinación general Sandra Jiménez en operaciones Adam Mogollón y en el control técnico nos acompañó Daniel Casadiego en la producción general de Somos Inces Radio se encuentran Jessica Lugo Witte Rivero y Longina Tobar en la asistencia de producción María Fernanda Vargas Miguel Llanes Hugo Lomora junto al equipo de asesores comunicacionales del Inces en todo el país en las redes sociales Kelly García en edición y montaje Fernando Chacón en la conducción de este espacio tuvimos el placer de acompañarles como todos los jueves ante el micrófono Estefany López Santiago González y Luis González certificado de locución 46.346 ¿Ven?